Hablamos del Mini Pinscher, un pequeño Doberman en miniatura. El origen de la raza, como todos los Pinscher, es un perro originario de Alemania, diseñado en principio como un Doberman en pequeñito por sus grandes dotes como guardián, porque es un perro muy valiente y un perro cazador de ratas y de roedores. Su descripción morfológica, como podéis ver, es un perro compacto, de pequeño tamaño, normalmente la altura de unos 25 o 30 centímetros, pesando entre unos 4 y unos 6 kilos los ejemplares más grandes. El típico color es este color, como veis, negro fuego, pero también se acepta para la raza el color fuego como manto unicolor por todo el cuerpo. Es un perro, como os hemos dicho, muy valiente, muy compacto, rústico, hay que tener cuidado porque es un poco friolero, sobre todo por su pelo corto, muy adaptado hoy al día a día de nuestras casas, donde además funciona como una excelente alarma porque es un perro guardián excelente. En cuanto a su carácter, pues bueno, imaginaos, es un Doberman en pequeño. Es un perro súper ágil, súper listo, inteligente, obediente, pero con carácter, evidentemente, como un Doberman en pequeño. Tened cuidado porque si ve perros más grandes es posible que vaya a querer ir demostrando su superioridad, incluso a razas que le cuadruplican el tamaño. Pero así es el pequeño pincher, es un perro valiente, a la par que obediente, y bueno, pues por eso hay que tener cierto cuidado cuando vive con niños en casa. Hay ciertas cosas que le pueden molestar a los que, pues bueno, los niños no tienen tanto conocimiento cuando manejan a estos animales y se les molesta, pues se pueden llevar quizás una dentellada, pues porque el perrito tiene bastante carácter y como os he contado, es un perro muy valiente que no se va a dejar amedrentar por nada. Como cuniconsejo para la raza, es importante hablar de que está poco preparado para el frío y para la lluvia. Su pequeño tamaño y su pelo corto le hacen muy sensible a la situación de frío y de lluvia. Cuando se moja, pues puede tener problemas de salud precisamente por este frío.